¿Cuándo fue el desastre? Sí, en realidad fue más el desastre porque acá mi suegra no es una señora adinerada así que entraron cuando ella justo no estaba, se había ido a comer de una vecina así que obviamente que eso fue o la estaban relojeando como quien dice o alguien que la mandó al frente porque si no es muy raro que justo llegue en ese momento Estuvo pocas horas afuera ella Sí, ahora estaba dos horas ¿Eso fue ya empezando la noche? Claro, tipo desde las 10 de la noche Fue a comer afuera, volvió y en un ratito Acá a dos casas de una vecina Y bueno, cuando llegaba vio que estaba, quiso abrir la puerta estaba trabada, vio que había luz adentro y ahí mismo llamaron, más o menos intuyeron que podía ser que había ladrones llamaron a la policía, vinieron y bueno, desarmaron, robaron todo, rompieron todo, dieron vuelta a todo desarmaron muebles, corrieron muebles, rompieron lámparas no sé, buscaban, no sé Es muy probable que buscaran dinero porque los elementos están a la vista Se llevaron plata que había para pagar impuestos No era muy importante No, no Así que este Lo que más a uno le genera bronca es todo el daño que hacen por dos mangos Así que bueno Entraron, trataron de forzar unas rejas del patio No pudieron entrar por ahí Rompieron toda una clara boya Así que sé que de ahí saltaron Y bueno Bien, o sea que el ingreso fue por una clara boya Al intentar previamente forzar una reja del patio No tuvieron éxito y vieron la oportunidad en la clara boya Sí, sí, así fue, por lo menos Bueno, le agradecemos mucho el testimonio, Pablo Bueno, muchas gracias a ustedes Y esperemos que se mejore todo y que cambie Que controles más ¡Gracias!